¡Hola! El Gran Chasco fue el movimiento que dio inicio a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El día de hoy vamos a estar haciendo preguntas a alumnos de diferentes facultades sobre este tema del Gran Chasco. Acompáñanos. Y esto es... Al Cien. Al Cien. Al Cien. Al Cien. Al Cien. Aquí estamos con Adriel, estudiante de Teología. ¿En qué año vas, Adriel? El segundo año. Muy bien. Tengo una pregunta muy especial para ti. ¿Sabes qué pasó el 22 de octubre de 1844? Fue el Gran Chasco. El Gran Chasco. Muy bien. ¿Sabías que Samuel Snow descubrió que la profecía de la segunda venida de Jesús ocurriría el 22 de octubre? Muy bien. Ahora estamos aquí con Brandon y queremos pedirte que nos expliques qué es el Gran Chasco. Oh, claro. En 1844 el Gran Chasco fue cuando muchos pensaban que en ese día Jesús vendría, pero en realidad no era así. Sino que él pasaba del lugar santo al lugar santísimo a interceder por nuestros pecados. Así es. Muy bien. Exactamente. ¿Sabías que muchas personas al enterarse de la segunda venida de Jesús abandonaron sus cosechas, vendieron sus propiedades, cerraron sus negocios y fueron bautizados? El día de hoy nos encontramos con nuestro amigo... Eduardo Carpintero. Mucho gusto, Eduardo. Bueno, la pregunta del día de hoy es... ¿Quién fue Guillermo Miller? Guillermo Miller fue quien inició el movimiento que decía que Jesús vendría en 1844 el 22 de octubre. Muy bien, muy bien. Felicidades Isabel, 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 nuestro amigo. ¿Sabías qué? Los creyentes de la localidad en donde estaba Guillermo Miller se reunieron en su propiedad porque creían que era el regreso de Jesús en una roca hoy conocida como la Roca de la Ascensión, porque creían que irían al cielo. Hola, aquí estamos con... Daniel Enríquez. Mucho gusto. Ok, tenemos una pregunta muy importante para ti. Hablando sobre el gran chasco, ok. Si esto pasara ahora, ¿tú crees que estarías listo para enfrentarlo? ¿Seguirías confiando en las promesas de Dios? Yo creo que sería difícil, pero confiando que es la iglesia verdadera, yo creo que sí estaría ahí en la fila del adventismo. Ok, muchas gracias. Si tú hubieras sido quien se llevó esa gran decepción después de eso, ¿crees que hubieses seguido creyendo que Jesús regresaría por segunda vez? Yo digo que sí, porque si mantienes una relación buena con Dios o si tú realmente crees en Él, pues mantienes... eres fuerte con tu decisión, con tus creencias. Entonces diría que sí. Estaría un poco decepcionada de que no, pero sí. Ok, muchas gracias. Tras esta gran decepción, Irán Edson dijo, Nuestras más profundas esperanzas y expectativas fueron destruidas y un espíritu de llanto se apoderó de nosotros, como nunca antes había experimentado. Perdimos a todos nuestros amigos. Aquello nos parecía insoportable. Lloré y lloré hasta que amaneció. Bueno, muchas gracias por ver el video de hoy. Así como en el tiempo de antes hubieron creyentes y siguieron a Jesús y actualmente siguen a Jesús, hay muchas personas que lo siguen. También les invitamos a ustedes a que puedan seguir nuestras redes sociales como arroba umtv.mx y arroba al guión bajo cien guión bajo umx. Nos vemos al próximo capítulo. Bye. El 22 de octubre de 1844 fue el gran Chasco. El gran Chasco. Muy bien, sí. Sí estudió su selección. No sé. No sé.